Vimos acá desde el sector del cementerio. Señora, estamos en el oeste de la ciudad, para que nos comete un poco. En el oeste, entonces, también en contra de la constituyente. En contra de la constituyente totalmente. ¿Su mensaje a la población, a la Venezuela, señora, al país, cuando todos están saliendo el día de hoy a manifestar también? Que nos unamos todos por esta libertad que queremos de una Venezuela libre. Venezuela libre como la que queremos, porque no tenemos miedo. Libertad, 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 libertad. ¿Su nombre, señora, si está en amable? ¿Su nombre? Libertad, libertad, libertad. ¿Su nombre? Marilín Ruiz. No tengo miedo. Como en relación a Marilín Ruiz, nos agrega por acá. Señor, también nos puede compartir su opinión. Esto tiene que acabarse ya, porque la gente se está muriendo de hambre y se están muriendo los hospitales. Yo me acabo de operar y casi que me muero también, porque no había insumos para poder operar. Entonces ya basta ya con tanto ladronismo. Y que fuera Maduro ya. ¡Fuera! ¿El oeste también, entonces, de Caracas? Todo Venezuela tiene que ponerse en marcha. ¡Fuera, Maduro! ¿Cómo no, mi señor? ¡Todo el mundo tiene que rechace! ¿Cómo no? Su nombre es... ¡Fuera, Maduro! Empezamos aquí en las personas que se encuentran en el oeste de la ciudad de Caracas, quienes siguen en la manifestación en resistencia, que el día de hoy está convocando el artículo 333 y 350 de la Constitución de Venezuela. Es la información que podemos aportar para Prensa Unidad, cuando nos encontramos exactamente Prados de María, cementerio, exactamente en esta, ubicado en esta parte de Caracas, donde los vecinos continúan, como indicamos, en protesta pacífica y en acciones en contra del gobierno. Hay muchas personas del sector médico, hay típicas cerca, que también se están incorporando a esta manifestación. Este es un reporte que compartimos para Prensa Unidad.